Amar es para siempre Avances Capítulo Semana del 28 de junio al 2 de julio, Beltrán confiesa todo a los Gómez mientras Maika rompe con Gorka. Mientras la lucha de los Gómez para desenmascarar a Beltrán dará un giro inesperado, Maika decidirá comenzar una vida sin Gorka. En los próximos capítulos de Amar es para siempre. El próximo lunes, 28 de junio, Antena 3 inicia la semana con una nueva ronda de capítulos de la novena temporada de Amar es para siempre, ficción diaria líder en las tardes que sigue acumulando excelentes datos de audiencia, supera el millón de espectadores cada tarde, gracias a sus intensas y emotivas tramas a las que se han incorporado actores como Manuela Velasco, Oriol Tarrasón, Yumbarrera, Unaxugalde, y más recientemente, Ángeles Martín, Maitane San Nicolás y Jacobo Dicenta, entre otros. Además, se suman al elenco el joven actor Andrés Picazo, que da vida a Simón, el hijo de Gorka, Unaxugalde, y Maika, Manuela Velasco, así como Jesús Castejón, Sebas en Estoy Vivo, que dará vida a Germán García López, dueño de una empresa juguetera, en las tramas centrales de la décima temporada de Amar es para siempre a la que también se incorporan a Negavara y Nillón Plazaola, quienes repetirán como madre e hijo después de allí abajo. A continuación, en Vemos TV te ofreceremos un avance de lo que pasará en los próximos capítulos. Mientras la semana pasada, el plan de huida de los Gómez, la traición de Abel a Estefanía y la decisión de Maika fueron protagonistas, en los siguientes capítulos, Beltrán confesará a los Gómez toda la verdad, él mató a Marisol. Además, Maika romperá definitivamente con Gorka e iniciará una nueva vida. Avance capítulo 2144 Lunes, 28 de junio Maika decide romper con Gorka mientras Estefanía avanza en su investigación. Marcelino y Manolita comparten con la familia su intención de abandonar Madrid para iniciar una nueva vida lejos de las amenazas de Beltrán, sin embargo, Pelayo y Manolín no comparten su decisión. Entre tanto, Caridad decide iniciar una nueva vida en Madrid ante la presión de Socorro, que le echa en cara que haya abandonado su trabajo en Santander. Por otro lado, gracias a la información que le está dando Maika sobre Juan Zúñiga, Estefanía busca la pista de Bárbara Palacios. A la par, ante la indecisión de Gorka, Maika cree que ha llegado el momento de ser realistas y romper la relación que mantienen en secreto. Por su parte, Fabián quiere organizar una fiesta para celebrar que el centro social sigue, por el momento, abierto. Además, es posible que Doña Visitación esté usando el despacho para algo más que para dar clases de inglés. Avance capítulo 2145 Martes, 29 de junio Beltrán confiesa todo a los Gómez Los Gómez se mantienen firmes en su decisión de abandonar el barrio y se despiden de sus amigos, sin embargo, su decisión llega hasta Beltrán, que les hace una confesión inesperada que lo cambia todo. Entretanto, la tensión entre caridad y socorro es cada vez más evidente, hasta que se hila a la luz un tema del pasado que abrió una importante brecha entre las hermanas. A la par, Estefanía y Abel, por separado, avanzan en sus investigaciones. Por su parte, Gorka se replantea su futuro tras su último encuentro con Maika. El sacerdote está dispuesto a dejar atrás su vocación por ella, no quiere dejarla escapar. Mientras, en el despacho de abogados, el secreto de Doña Visit está a punto de salir a la luz. Cristina tiene claro que la mujer duerme allí. Avance capítulo 2146 Miércoles, 30 de junio Guillermo rechaza viajar a París con Estefanía mientras Beltrán descubre el plan de Manolita. Manolita y Marcelino comparten con Pelayo la confesión del coronel. Indignados, finalmente ven en ello una oportunidad para hacerlo confesar y deciden quedarse en Madrid por el momento. Para ello, Manolita se presenta en su casa buscando la forma de que Beltrán vuelva a confesar que él mató a Marisol, pero el coronel encuentra una grabadora en su bolso. Entre tanto, Estefanía planea un viaje a París para continuar con su investigación al margen de Abel y del Césid, pero todo se le hace muy cuesta arriba al no conocer el idioma, de manera que propone a Guillermo que vaya con ella, sin embargo, el abogado termina rechazándola. Por otro lado, tras ser descubierta por Cristina, Bici le cuenta toda la verdad a la abogada y se hace la víctima ante ella, lo que le proporciona un mejor sitio para dormir que el despacho. Además, mientras Caridad descubre que Manolín y Emma han pedido la nulidad matrimonial, tras el último intento de Gorka, Maika definitivamente pone punto final a su relación con él. Ya no confía en su palabra. Avance Capítulo 2147 Jueves 1 de Julio Manolita cae en la trampa de Beltrán Tras el último movimiento de Manolita, Beltrán prepara su venganza. Lo hará a través de Ángela, su amante, que se convertirá en su caballo de Troya. La mujer se acerca a los Gómez enviada por Beltrán y Manolita parece caer en su trampa. Además, tras el último encuentro con Beltrán, Manolita comunica a sus seres queridos que, finalmente, no va a abandonar Madrid. Entretanto, Maika se da cuenta de que va a ser complicado marcar distancias con Gorka y trata de normalizar la situación. Por su parte, empujada por Manolín, Caridad va a emprender un negocio por su cuenta. Finalmente, Bici sigue valiéndose de sus dotes interpretativas para aprovecharse al máximo de Cristina y permanecer todo el tiempo que pueda en su casa. Avance Capítulo 2148 Viernes 2 de julio Abel descubre los avances de Estefanía mientras Caridad se asocia con Manolín. Manolita desconfía de Ángela, que encuentra otra vía para acceder a ella, Benigna. A la par, Pelayo confiesa a Marcelino porque la muerte de John Wayne le ha afectado tanto. Entre tanto, Abel descubre que Estefanía está investigando a una tal Clementine Mourou mientras ella regresa de París con dos posibles candidatos para ser pelícano. Por otro lado, Borca descubre a Maika en el Kingese acompañada de otro hombre y comienza a pensar que la intención de la joven de comenzar una nueva vida va en serio. Además, mientras Visitación se las ingenia para quedarse en casa de Cristina una noche más, Caridad deja su trabajo, para disgusto de socorro, y se asocia con Manolín para trabajar como guía en Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!